Estoy combinando, voy a ver Journey por primera vez en concierto Van a ver rápido el concierto porque no tengo una introducción hoy Para que me parezca, si esta es esto, esta es mi view, ahí va a ser el concierto Apunta en mucho zoom ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Separate ways! ¡Separate ways! ¡Separate ways! ¡Lo lo quiero! ¡Can Alvaro de Arisa! ¡La delbre de Arisa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!